Coño, esto es un estado que cada día se convierte en un estado delincuente. Miren, hubo una depredación de más de 160 tareas de tierra en el área de Monte Cristi, en un pueblo que le dicen puestos grandes, algo así. Que depredaron, señores. Eso se ha estado ventilando en el show de mediodía y en otros medios de comunicación. Oigan esto, señores. Y el escándalo ha sido tan grande que cancelaron el director de medio ambiente, porque parece que fue cómplice, medio ambiente que el actual ministro ha sido un desastre. Porque han acabado los manglares, la duna de Baní, eso ha sido un desastre. Y muchísimos parques nacionales y áreas protegidas han sido ocupadas por gente que se ha dedicado a sembrar cuestiones agrícolas, predios agrícolas, en territorios que deben de ser sagrados para el medio ambiente. Y lo han violentado, la grancera, eso ha sido un desastre. Los ríos lo destruyen y medio ambiente no actúa. Todos sabemos eso. Pero bien, ante el escandaloso desmonte, para allá, para Montecristi, tuvieron que cancelar el director. Y ustedes saben con qué salió el senador electo, Bernardo Alemán, que había sido senador y diputado en otras ocasiones y que ha estado acusado de violación de menores. De violación de menores. Acabando con el propio gobierno. Porque parece que el director de medio ambiente cancelado es un canchanchan de él. Y se destapa ese tipo, ese senador. Entonces, cuando ustedes ven que un congreso, que un congreso de un país está integrado por ese tipo de gente, ¿tiene que joderse a este país? ¿Tiene que joderse? Un delincuente, señores. Un tipo acusado de violación, que yo recuerdo ese caso. Y ahora defiende a este tipo, que está acabando con el eco. Lo que ha sucedido en Montecristi, ha sido tan terrible que lo han denominado ecocidio. ¿Ecocidio? Y aparece un senador, señores. Entonces, ¿ese ese tipo de autoridad que este país se gasta? ¿Ese tipo de representantes porque los pueblos votan por estos delincuentes? ¿Por qué estos pueblos no votan por gente seria? Estoy cansado de decirlo. No votan por gente seria, pues delincuentes que votan. Que tengan cuarto, y que den cuarto, y den cosita, porque no hay un voto consciente. Y por eso como país estamos jodidos.